Me mataré con mis zapatos de la gente Te asfixiaré con mi malla Te ahorcaré con mi amor Y morirás cuando se ríe en mis ojos Y me mataré sobre tus manos Y me mataré sobre tus manos Y me mataré sobre tus manos Y me mataré con un disco afilado De los bolivistones o de los aros Te tragarás la conexión de casete Te asando el asco de ladrones Has perdido que no ha pasado por él Y me mataré sobre tus manos Y me mataré sobre tus manos Y me mataré sobre tus manos Te clavaré mi cara Te atrastaré con mi piano Te englollaré con mis zapatos Te prepararé con mi organizado Y me mataré con mi ángel Y me mataré con mi ángel Y me mataré con mi ángel Y bailaré con mi ángel Y bailaré sobre tu tumba, y bailaré sobre tu tumba, y bailaré sobre tu tumba. Y bailaré sobre tu tumba, y bailaré sobre tu tumba, y bailaré sobre tu tumba. Muchas gracias, siniestro totales. Muchas gracias.